¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenido a otro vídeo de mi canal, bienvenido a otro vídeo de Black Ops 3 Hoy os traigo el mejor truco que hay en el mapa de TGEM para hacerte una ronda 60-70 de una forma muy rápida y muy fácil Ya os digo, yo he subido en una partida un prestigio, es que subí una bestialidad, es el mejor truco que he visto en mucho tiempo Es muy fácil, no hay que hacer ni saltos ni cosas de esas Nos colocamos en la situación que estáis viendo y a partir de ahí los zombies como que se van a buggear Van a subir y van a bajar durante toda la ronda la plataforma en la que estoy disparando Vale, nos vendrá de vez en cuando un perro, o sea que de un disparo matamos al perro Y a mi compañero detrás en la ronda 50 le aparecen solo 5 zombies y algún perrillo que otro Ya os digo, muy fácil y una bestialidad este truco Vale, estáis viendo, he pasado a ronda y subo de nivel Nos tenemos que venir a esta parte, de acuerdo, tenemos que dar la espalda y nos tenemos que apoyar Mi compañero tiene que estar en la parte de atrás y jamás tenemos que abrir esta puerta O sea que mucho cuidado a la hora de recargar Como estáis viendo, en mitad de ronda 32 todavía no le había aparecido Ningún zombie a mi compañero, le viene un perro y por ahí, por esa ventana por la que el tío os van a venir los zombies Le vienen dos zombies contados Cuando los mata, pues se da la vuelta y empieza a matar los zombies que aparecen por la plataforma Ya os digo, una bestialidad este truco Os aconsejo que utilicéis los francos, de acuerdo, que sobre la ronda 35 son las armas que mejores matan Y bueno, a la hora de mejorar, ponerle la mejora de convertido y la mejora que quema a todos los zombies, de acuerdo Como estáis viendo, aquí ya estaba gastando la Raygun y a partir de ahí, bueno, pues me empecé a mejorar los francos Y fue con lo que os fui tirando Bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Dadle un like enorme, suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!